yo me cuchillo a la mano de ella en el cuidado mira para atrás para adelante no creo que yo no hay una cosa ni juda fue tan traicionero programas no no es la gorra la gorra no yo no sé de los dos miren miren lo que pasa miren yo soy boston hasta la muerte siempre seré boston lo que pasa que la gorra de los yanquis se ve bien a mí me gusta tanto así que me falta una sola dama que está también es bonita yo me pongo cualquier hora de cualquier equipo menos de los yanquis de new york es que yo crecí siendo de boston yo no puedo mirar ni para los yanquis es que son imposibles como yo de que se levanta la la tumba y me arranca la cabeza y que yo de voto para ti con el voto me gusta la gorra no me gusta eso igual que un macorri sano de jaya o de naranjo dulce yo soy de liceo no hay mucho puede ser capitaleño no es de aquí que fue que fue pasar por la capital cuando están haciendo los viajes gratis de higüey tú te acuerdas que ya ves que hiciste de la iglesia no me venga a mí con esa yo no puedo no yo soy de los gigantes gigante yo de otra muerte mire vámonos con la primera guía del día gigante miren ayer se conoció la media colección terminó por fin por fin ya que ya mis ojos no aguantaban y mis ojos no aguantan no no ya no ya hay que ver la porquería de selena porque ya no hay nada que vamos a ver hay que ver hay disparate que hizo netflix es elena que un disparate yo estoy viendo eso nada más porque no hay nada que ver y estoy viendo el disparate de selena bueno el pueblo está contento todo el mundo está contento con la sentencia de perdón que me equivoqué con la medida de cohesión que se aplicó a los imputados en otorgarle tres meses de prisión a cada uno excepto a dos imputados que el señor hidalgo y a la hermana del presidente de ahí no medina el juez hizo varias aclaraciones hizo mencionó el porqué todo está bien tú te sientes bien esto con que lo con la decisión del juez claro y un juez un juez que no tiene español tibio que le dice la cosa como son a la gente eso está muy bien ahora te voy a decir ok ok ahora pregunto si eso es algo que yo no entendí porque supone que si es un caso complejo tiene que ser un año en caso complejo es un no yo quiero volver eso ok ahora para mí para mí atención 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 para mí el juez puso dos huevos podemos estar de acuerdo con la con la medida de cohesión con todo eso pero puso dos huevos primer huevo que puso el juez primero huevo no me no veo bien porque ahí las feministas no salen no porque si es para puestos públicos salen a pero si es para cosas negativas no salen a decir no 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 nadie salió no va bien que el juez diga que le pone una medida a la hermana del presidente por el hecho de ser mujer si ella comete un crimen si ella es culpable tiene que estar en presa igual que todito no importa que sea mujer porque yo no voy a ver a ninguna feminista ahora diciendo porque no lo voy a ver no 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 el juez fue como que se dice discriminatorio por ser mujer la puso a ella entonces está discriminando a los hombres ahí y a la mujer le está dando beneficios por ser mujer no sea ella le pone prisión domiciliaria por ser mujer y lo dijo no debió decir eso usted debió era dale y la hermana del presidente debió estar presa si ella tiene culpa de lo que hizo debió estar también sus tres meses en donde haya mujeres normal si porque no puede ser mujer sino por lo que ella cometió por los delitos que cometió eso para mí es un huevo indipratoso de juez dime esto que cuando yo estaba haciendo su fechoría cuando estaba haciendo su fechoría no se fijan ni que están malos que están enfermos ni que están avanzados de edad ni que son mujeres para prestarse a tremenda como que se dice el tremendo desfalco como dice eso es donde están envueltos ellos entonces ahora vienen a pasar el español tibio porque ella es mujer no tiene que darle igualito con la misma vara que están midiendo nosotros hay que medirla a ella eso es un disparate decir una alegación jurídica es una alegación jurídica usted mencionar saludo a samuel que está viéndonos estamos desde nosotros está viendo el programa y lo bueno que sabemos lo sube su historia y un muchacho que era de samael 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 entonces si está aquí entonces qué pasa y mucho talento tienes muchachos miren qué pasa el hecho tengo por un ejemplo tajo de louis y me que con el viejo mujer talento vea los dos mataron a alguien cada uno mató uno a poniendo seis hombres yo a neto no le voy a dar cárcel y por dijo a neto si le voy a dar cárcel por ese hombre y mujer no le voy a dar cárcel eso es un huevo él puso un huevo el juez puso un huevo no de no no ya ese fue el huevo del año pero yo no veo la feminista como cuando hay cuando atacan al presidente luís abinader que le dijeron de todo que la feminista cuando sale por cualquier disparate no defiendan eso ahí no porque sean a porque eso es beneficioso por ella por ser mujer no no es que eso es en contra de nosotros el hombre porque entonces por alessi debió estar en todos en su casa si a eso no vamos entonces ella es ella tiene que estar ella tenía que estar presa no no porque ella sea mujer si usted entiende que ella no tiene peligro de fuga usted puede ser en su casa pero no por el hecho de ser mujer eso es un disparate un disparate que hizo el juez ese es el primer huevo que yo doy segundo huevo segundo huevo este huevo negro eso vale un dinero eso vale un dinero oye oye eso es chino segundo huevo presidente perdón juez usted no puede estar defendiendo a danilo medina ni está sacándole del tema porque por más que usted a mí a neto a josé luís al país le diga no hay quien me diga a mí que el presidente no sabía de todo eso que estaba pasando pues usted eso no me venga a mí a jugar como estúpido porque tú pido no somos eso de querer estar bien con el precio con el expresidente de anilo medina esto es un huevo no que el huevo que el nombre su nombre tú como díaz que tú vas a decir a mí no cree que el presidente no sabe que el presidente era porque que alessi era que mandaba por sí solo ok que ellos hacían su negocio por sí solo queriendo limpiar el presidente primero si tú tienes esa percepción tuya quédate callado con ella y no lo diga pero no lo diga ahí porque por más que tú quieras explicarlo la gente lo que ve eso es que el implicado en eso y que tenía la responsabilidad era dar y no medina esto de tu pueblo creíblemente también que iba el juez en ese caso y por eso que nosotros tenemos controlando la boca que la boca de castigo del cuerpo y con eso que él dijo como dice Génesis imagínate tú lo está defendiendo más claro de ahí se daña entonces como usted con ese corito de de ladrones de delincuentes porque ahí si hay unos delincuentes unos delincuentes fuertes cuerdas los tambas y ese corillo es un es un maladrone delincuente sin vergüenza y que yo no sé cómo yo me estoy bañando usted no se acuerda cuando usted tenía esa villa entonces eso como ah no vamos a sacar a Danilo no Danilo no no porque el presidente era de familia que el niño oye lo que le dijo la niña linda no porque le puso el niño linda la niña linda del presidente pero que huevo puso el huevo ay yo empezamos a ver en este país y que era que era cantaba como funcionario que no era funcionario la niña linda no es verdad tú voy a decir algo a ti yo un hermano presidente si podemos ser enemigos y tiene que darme mi gran gobernado con la hora no nos vamos a culpar tampoco ponerlo loco cuando viene a ver tú eres primo neto afuera primo segundo del presidente pues soy yo amigo de y lo tiene de perfil y lo tengo de perfil año y medio va a durar imagínate tú neto amigo del presidente neto es primo tercero de Luis Abinader ese primo mío familia familia y saca gente presa eso no amigo amigo del presidente no un simple funcionario yo yo también yo quiero ser amigo amigo todavía hay personas hay personas aquí en San Francisco de Macorís hay personas y funcionarios que cuando el presidente me dijo papá tarima entonces yo viéndolo ellos le dijeron que no no lo grabaste lo grabaste pero si yo me hubiera grabado tú estuvieras en Malasia sentado neto me hubiera grabado que el presidente le dice papá tarima lo pone en la valla y lo grabado tú eres loco muchacho en todos los lados un anuncio algo no no me pararan no vea vea me pararan ahí no veanlo ahí habla con él que será un hermano que hasta lo vea negra cuando hay muchos hermanos siempre hay un loco un acelerado por ese hermano del presidente uno de los presidentes más corruptos que ha pasado por aquí y él no sabe de eso llegó el hermano llegó el hermano todo el mundo con una con una corta tú sabes es que es que no me que me diga que si una gente es hermano y hacen todo su de ablura no va a saber que el presidente pero ven acá no y no es y no es y yankee esa gente llama ahora te voy a decir una cosa ahí había cosas que él no tenía que hay gente que no había ni que llamar al presidente te voy a explicar por qué neto es yo soy hermano de fulano de presidente y yo digo bueno necesito un contrato ahí me pueden agilizar eso vino el hermano del presidente hay que mover hay que mover no fue que Danilo en cierto modo te lo dijo tú entiendes pero ya por el hecho de ser hermano que es lo que quiso decir el magistrado el juez fulano hermano vamos bueno no tenemos problemas después como pasó con el que declaró que con el consultor jurídico se puso a estar diciéndole que no vale a menos de pocos días lo cancelan o sea eso pasa eso también pasa pero no me venga usted está limpiando Danilo no me venga está limpiando Danilo eso fue una lambonería suya puso un huevo usted magistrado ahí un huevo un huevo ahí vamos a limpiar Danilo la familia son los desgraciados y es el único santo pero venga acá así no 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 así no vámonos a una pausa y cuando retornemos tenemos más aquí en los osobrosos chau chau